Cristo el Nazareno Mi vida cambió, cambió mi destino, el mundo me dio Por eso le alabo, por eso le amo, pues era un esclavo y libre soy hoy Por eso le alabo, por eso le amo, pues era un esclavo y libre soy hoy Las llagas del mundo, Él me las borró Ya no soy inmundo, Jesús me limpió Anduve en caminos, muy lejos de Dios Tu Espíritu vino y poder me dio Este testimonio de Dios es poder Y sé que al demonio vamos a vencer Alabo a Cristo, glorifico a Jehová Su Espíritu Santo guiándome va Alabo a Cristo, glorifico a Jehová Su Espíritu Santo guiándome va Allá de este mundo, Él me las borró Ya no soy inmundo, Jesús me limpió Anduve en caminos, muy lejos de Dios Su Espíritu vino y poder me dio Tu Espíritu vino y poder me dio Tu Espíritu vino y poder me dio